Música 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 Llanero, démosle un poco de agua a los caballos porque hemos cabalgado bastante, están rendidos los caballos y nosotros también por un poco de agua tomemos Si sería, Rosendo Llanero, démosle Llanero Llanero, démoslo Llanero, llanero esta rica el agua R.C.L.O. Ufff, pero ya lees que es la hora esta larga esta tan grande aquí te suene la loma pero esta es que esta pegado este es fantano este es fantano Llanero la mano oye Llanero a que distancia esta la cascada dos kilómetros adentro para adentro tenemos que subir el cerro al cerro siendo estamos lejos vamos pues caminemos pues cura el caballo amigo si papá hay que llevarlo por allá para curarlo ya hágalo se lo voy a llevar oye forastero voy hacia el norte cuéntame algo hay familia por allá hay gente reconozco ustedes le hablaron ahora tú vives por aquí yo vives por aquí bueno amigo gracias gracias chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, vine Yo lo voy a rodear por la parte de atrás Ya ¿Tú me cubres? Anda, yo te cubro ¿Seguro? Anda, seguro, yo te cubre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Yaner! ¡Vámonos! ¡Vamos, Yaner! ¿Qué te pasa, Rosendo? Te veo preocupado, pensativo. Mira, tranquilo nomás. Mañana es otro día. ¡Llanero! Estoy pensando en mí y en ti, Yanero. ¿Quién sabe si mañana no encontramos una casa, Yanero? Mira, Rosendo. El viaje es largo. Solo Dios sabrá si encontramos una casa mañana. Pero tenle fe. Voy que Diosito mañana nos ayude. Y encontremos la casa. Mira, Rosendo. Yo me voy a dormir, estoy cansado. Quiero descansar. Está bien, Yanero. Anda, duerme nomás tú. Anda, descansa. Que yo me quedo todavía contemplando un poco la fogata, Yanero. Vaya nomás duerma, vaya. ¿No? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Llegamos y vean nuestro Ecuador La cascada ecuatoriana ¡Gracias! Mira a ver qué lindo, qué belleza Oye, Rosendo ¿Este es Ecuador? Este es Ecuador, claro Abanzamos, avanzamos Música 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 Llanero Bajémonos aquí por bajo este árbol Llanero A ver si hacemos algo de comer ¿Qué me dices Llanero? Está bien Rosendo Al fin de cabo, yo también tengo hambre Si estoy cansado Roseno Entonces bajemos por Llanero Vamos pues Vamos a ver que hay por ahí Roseno Hay Llanero Estoy rendido Llanero Ya estoy hirviendo Llanero Con el cafecito Bueno ahora es que conseguimos leña seca Roseno Estamos lejos Roseno Así veo Llanero Falta alto trecho todavía Ahora tiene que haber alguna persona A quien preguntamos como subimos ese cerro Pero mira Roseno Ahí está la montaña que tenemos que pasar Así veo Llanero Aquí la estoy viendo allá arriba Ahora hay que buscar la punta del cerro Para ver por donde trepamos Roseno Vamos pues Roseno Entonces seguimos pues Llanero Vamos pues Vamos pues Oye por Llanero Dime como hago para cruzar la montaña Siga por aquí cruzando el río suba a la derecha Y por ahí se va la montaña Pero tenga mucho cuidado Porque cuando la gente va para allá ya no regresa Oye Llanero Eso no nos preocupamos nosotros Llanero Porque venimos dejando atrás Harto peligro Y además tenemos buenas armas Coyanero Así es Roseno Yo te agradezco Forastero Pero de alguna forma tenemos que pasar esa montaña Siga nomás patrón Que tengamos que cuidar Gracias Forastero Gracias amigo ¡Ale! 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 Fortunato, quiero que cuando tengas tiempito me saques a todo ese monte que está por ahí, porque esto tiene que estar limpiecito, tiene que estar allí sucio. Está abierto papá, mañana lo haré. Y otro día la escalera me arregla bien, muy tarde. ¡Hey! ¡Buenos tardes! ¡Ay, qué pereza el sancho! ¿Qué tal a guardar? ¡Ay! ¿Qué tal? Hola, mi amor. Hola, Caco. ¿Cómo estás? Sí. Mami, buenas tardes. ¿Cómo estás? Fortunato, mi hijo. Mira, esa arma está mal puesta allí, se puede salir el tiro. Ubíquela bien. No te preocupes, papá. Ya la descargué. Pero de todas maneras hay que tener precaución. Sí, sí. Oiga, papá. ¿Y cuándo me compre un vestido nuevo? Mire cómo está ya este hueco ahí. Ay, mamita linda. Esperemos las cosechas, mía. Para que se ponga buena y ahí. Oiga, papá. ¿Puede algún pollo? ¿Alguna vaca? Por ahí, para que me cumple algo. Esperemos, mamita, que se ponga buena. Gracias. A ver, ¿cuándo te vas a olvidar? No, mamita. ¿Lista? Vamos. Mira, ya. Toma, fa. Gracias, mi amor. Toma, Rosita. Ay, mamita, es rico. A ver, Fortunato. Gracias, mamita. Toma, mi hijo. Toma, sí, monser. Rosita, sabes, eres bonita. A mí me llaman Llanero. Rosita. Llanero, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Lo mismo que te pregunto para Llanero. Estaba soñando, Rosita. Esa mesita despertar es un sueño, pero bonito. Rosita, Rosita, si eres mal amigo. Estaba soñando con una bomboncito, una peladita bonita, una campesina. Pero qué hermosa, qué bonita, Llanero, por Dios santo. Si tú la conocieras algún día. Algún día tengo que conocerla. Bueno, Rosita, dime, ¿qué hay? Seguí para adelante nomás, Llanero. Vámonos. Vamos, Puyas. Vamos, Rosita. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora Jacinta? Yo muy bien. Oye, ¿tu papá se fue a cazar guantes esta semana? Sí, sí, fue. ¿Y por qué me avisó a Juan para que se vaya con él? Es que se fueron con otras personas y tuvo que repartir mitad para él y mitad para nosotros. Con razón, porque no mandó nada para nosotros. Cuando vaya, dile que invite a Juan para que vaya con él. Ya, yo le digo a mi papi Nacca. Pero no te olvides, hombre. Ya. Tito. Vale, papi. Váyase a la finca, busquen unas yucas y una racimita verde para la comida. Ya, ya voy, papi. Vaya, yo, vaya. Vamos, vamos, vamos. Papi, ya traje la yuca y el verde. Ah, me olvidaba. La señora Jacinta me dijo que cuando se vaya a cazar la guanta le avisará a don Juan para que la acompañe. Está bien, hijo. Puedes irte. Ya, papi. Llanero, llanero, no te vayas. Llanero. Ñaña, Ñaña, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Eso es lo mismo que te pregunto a ti. ¿Te pasa algo? Dices llanero, llanero. No, no me pasa nada, ñaño. Déjame dormir. Estás viejo, vamos a secundar el grupo. Espíjate, se abriga el estómago. Espíjate, si se abriga el estómago. Espíjate, se dijejo, se sécciona el estómago. Espíjate, se deba. Espíjate, se reír, y a laña. Espíjate, se abre, se reír, las voy a dejar 5 horas. Espíjate, y a laña. Tendrá ella, se reír y a laña. Espíjate a laña ola. Espíjate, si te dejejo. Ñaño, ¿qué te pasa? Te veo pensativa. ¿Te pasa algo? Sí, Ñaño. Lo que pasa es que presiento que muy pronto va a llegar un hombre a la casa. ¿Qué te hizo mala comida? No, en serio, Ñaño. Anoche soñé con un señor. Y cuéntame, Ñaña, ¿cómo es él? Dime. Mira, él es bajito. Tiene los ojos claros y es bien guapo. Ñaño, tú estás bien enamorada de ese hombre. Sáñenlo, bro, que se haya alguien. ¿Cuál tienes que hacer desgraciado? Ya, ya, mero. Acáñate, Rosendo, cuídate, Dan, cuídate, Dan, Rosendo. Acáñate. Ya, ya, mero. ¿Yo lo cojo por acá, Rosendo? Ya, yo me lo cojo por acá. ¡Cúbreme, Rosendo! ¡Cúbreme! ¡Vaya nomás! ¡Suscríbete! ¡Aquí para el arma! ¡Quieto! ¡Quieto, chucha! ¡Bote el arma! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Bote el arma, chucha! ¡Quieto! ¡Ya, ya, ya! ¡Rosendo! ¡Dime llamé! ¡Dime acá! ¡Venga para acá! ¡Ahí voy! ¡No me mates, déjame! ¡Déjame, desgraciado! ¡Déjame! ¡Este fue desgraciado! Yo no le estaba disparando a ustedes Yo no le dispare, no me mate. ¡Lo quiebro! ¡Lo quiebro! Yo no le disparé a ustedes Yo estaba cazando, déjame por favor. ¿Por qué chucha disparaste? Porque yo no le disparé a usted. ¿Por qué disparaste? Yo no le disparé, estaba cazando. Estaba cazando, yo no le he disparado. Llanero, déjalo ir nomás, Llanero. Para desgraciado, déjate. Para desgraciado, chucha, árate. Para desgraciado, sí. Corre, chucha, corre. Correte. Corre, chucha. Ya, déjalo, Llanero, déjalo. Está bien, Llanero. Tú me dices un ejemplo. Así pasó con los colombianos. Lo dejaste ir, está bien. Sí, lo estoy haciendo para que no somos criminales. Está bien. Vamos a poder ver los caballos que están arriba. Seguimos, Llanero. Vamos, compañero. Papi, es mi mamá Filomena. Su mamá Filomena está lavando ropa en el río. Y si usted, Charito, va para allá, dígale que ya Tito fue a ver la yuca y el verde. Sí, está. Bien, amiguita, vaya nomás. Vamos. Bien, amiguita. Llanero, por fin te conozco, Llanero, siempre he soñado contigo, ay Llanero. Bueno, Rosentos, hasta aquí llegamos. Aprecio mucho haberte conocido, Rosentos, pero así es el destino, tenemos que separarnos. Yo voy hacia el norte, ¿y tú para dónde vas, Rosentos? ¿Qué va, compañero? Siempre he mandado a los dos juntos, en la buena y en la mala, ¿por qué ahora? Eso es muy cierto, Rosentos. Y al fin y al cabo, nada tenemos que perder, Rosentos. Sí, sigamos nomás, entonces. Seguimos, Llanero. Vamos, Rosentos. Vamos, para adelante. ¡Echa! ¡Galopea, Llanero! ¡Galopea! ¿Qué te pasa, Rosentos? ¿Te veo preocupado? Sí, Llanero. Bien, dices tú, estoy preocupado. ¿Qué pasó? Porque solamente ya se acaba el azúcar y la sal, solamente nos queda para este solo día. ¿Qué hacemos, Llanero? Tranquilo, Rosentos. A cualquier lugar que vayamos, sí te vamos todos los dos. Además, mañana es otro día. Tranquilo nomás, Rosentos. Está bien, Llanero. Entonces, seguimos para adelante, Llanero. Así es, Rosentos. Buenos días, señora Jacinta. Buenos días, niña Charita. ¿Y cómo así por estos lugares? ¿Qué es la señora Piramendo? Bien, le mando saludos. ¿Y Dios que cuándo iba a ir usted para el pueblo? Dice que no puedo por ahorita, porque el río está crecido, yo le mando avisar. Bueno, señora Jacinta, pero dígame, ¿dónde está Rosita? Por ahí anda. Anda, míralo. Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Charito. Bien, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido? No tan bien como tú. Te ves contenta. No sé, algo diferente. Ay, Charito, si te contara la verdad, dirías que estoy loca. No, cuéntame, cuéntame. Ay, Charito, no sé cómo explicártelo. Es que hace días atrás vengo soñando con un hombre que no conozco y lo veo en mi sueño. Y está en mi mente y no lo aparto de acá. Y lo peor es que tenga tu sentimiento. De pronto lo voy a encontrar. Yo sí te creo, Rosita. Ojalá que ese sueño se te haga realidad y aparezca ese señor. Pero dime, ¿qué voy a hacer cuando lo aparezca? ¿Qué le voy a decir? Entonces pienso que todas las personas sueñan. Pero dime, Rosita. ¿Ese señor que te aparece en los sueños, tú lo quieres? ¿Pensar como quisieras que sea? Claro que sí. En primer lugar, él es poco mayor que yo. Viejos verdes. Un poco bajito. Y sobre todo, es muy guapo. Y deseo que todos tus sueños se agarren a olvidar. Porque eres buena amiga. Gracias, Charito. ¿Qué haces mi amorcito por aquí? Y le travese calentadito, como siempre. Gracias, muy amable eso, Padre. Mi amor, mire, tengo que hacer bastante todavía. Vayas a la casa, seguí haciendo lo que tienes que hacer. Y mire ese muchacho donde está, ¿sí? Chao mi amor, tú dices. Ya, mi amor. Que no te demores, ¿no? No, mi amor, en unas horas estoy por ahí. Oiga, mire. Miren, si hoy día coge la guanta, me le regalan un pedacito a la señora Jacinta. Cierto, ahorita que me acuerdo. Tito me dijo que cuando vaya a casar la guanta, que le avisarán a don Juan. Oye, está bien. Pa, le preparo un cafecito, ¿sí? Esa es mi mujercita linda, por eso es que la quiero. Ya, ya lo traigo, mire. Tienes ahí. Rosita, 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 Rosita. Rosita, Rosita, Rosita. ¿Cómo, Llanero? ¿Qué fue? Que otra vez. ¿Qué pasó? Soñando con Rosita, Llanero. O sea, me cortas uno de los hermosos, lindos sueños que tenemos. ¿Cuándo te busco, Llanero? Estaba soñando otra vez con esa mujer, Rosita. La mismita mujer que te encuentro la vez pasada. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó ahora? Otra vez soñando. Ay, Rosita. Yo quisiera pedirle a la vida. Si algún día podré encontrar a esa mujer. Es que es linda, Rosita. Es bella esa mujer. Vamos, pues. Es bien también de los animales de todos, de los animales feroces. Espíritu, no recuérdme. Ay, Dios mío. Ay. Cúrenla. Cúrenla. Límpiala. Sánala de todos los males, de los animales salvajes, de todos los espíritus. Cúrenla. 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 Sácalo. Sácalo. Cúrenlo. Cúrenlo, esta mujer. Cúrenlo. A mí me llaman. La señora de las colinas. Yo te recogí. Te caíste. Te rompiste la cabeza. Y ya te he curado. Ya estás buena. Ya te he curado. Si eso es cierto, gracias, señora de las colinas. Y ahora, ¿cómo hago para llegar a mi casa, señora de las colinas? Indíqueme el camino. ¿En qué cerro vives? ¿A dónde? Allá en el segundo cerro, medio día de camino. Tienes entonces que pasar el río, medio día de camino. Señora, yo le agradezco mucho lo que he hecho por mí. Algún día que vaya a mi casa, le trataré como usted se merece. Me perdí del camino y en el trayecto me lastimé, me desmayé. Y una señora que le llaman la señora de las colinas me recogió, me curó y me indicó el camino acá a la casa. Gracias a ella pude llegar. Pero, mamita linda, dime, ¿quién es esa señora, por favor? ¿Qué te hizo? Dime. Gracias a Dios, mamá, está bien. ¿Y tú? ¿Tú no quieres un buen hombre? Una mujer nomás, ¿no? Ya ves. Me da miedo, ñañita, me da miedo. Bueno, ¿y esa señora? ¿De dónde vienes y dónde vives? Solo sé que es una señora que cura de los males y de las bestias. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios te tenemos aquí. Gracias a Dios. Pero prométeme que no le vas a decir a nadie. Sí, Charito, te lo prometo, pero cuéntame. Mira, ella está enamorada de ese señor que le aparece en el sueño. Y le presenta que muy pronto lo va a conocer. Ya sé, tú lo que quieres es que cuando vaya a la casa de don Juan te avise si se ha llegado a ese señor. Sí, ñaño, puedes hacerle ese favor. Pero cuidado con avisar a nadie. Sí, Charito, yo te aviso. Gracias, ñaño, te desvuelvo. Pero esto es un secreto entre tú y yo. Secreto, gracias. Secreto, gracias. Oye, Nacho, ¿cuándo vas a cacer algo? Ya no hay nada de carne. No sé qué es lo que voy a hacer hoy día. Tranquila, mujer. Más tarde voy a ver si le pongo un cebadero a la guanta para ver si la cogemos. Hasta que coma la guanta y que el cebadero y que no sé qué no hay comida hoy día. Tenga ciencia, ya veremos qué hacemos. Buenas tardes, papi. Buenas tardes, papi. Ten paciencia, hijo. Mañana será otro día. Sería unos muchos palos, papá. Ya, mijo, ahorita me voy a descansar porque estoy totalmente cansadito. Vaya, papá. Buenas tardes, papi. 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 Llegamos, Rosendo. Sí, veo, llanero. Ya llegamos a la loma. Rosendo, mira. Una casa, Rosendo. Sí, pero allá a lo lejos está una. Oye, llanero, qué belleza, llanero. Por fin, Rosendo. Al fin, llanero. ¿Se cumplió nuestro sueño? Está bien. Y estamos en un territorio ecuatoriano. Ya estamos, ya. Vamos, pues. Andanos. Vamos, llanero. Bajemos, llanero. No, no, no. ¡Gracias! 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 Hola, buenos días, buenos días, que viva por aquí, amigo, buenos días, claro que seguimos aquí, ¿y quiénes son ustedes? Tranquilo, tranquilo, señor, somos hombres de paz, escúchenos bien, vamos a poner las armas en el suelo, solamente queremos hablar, ¿está bien? Rosy, nos ponemos tu arma, ¡arrónen el arma, carajo! Está bien, está bien. Parece que son buena gente. Así es, señor. Mi nombre es Juan El Cíbar. Mucho gusto, don Juan. Sean bienvenidos. Don Juan, él se llama Rosendo. Mucho gusto, don Juan, un amigo más para servirle. El gusto es mío, Rosendo. Gracias, a mí me llaman El Llanero. Mucho gusto, Llanero. Bueno, ¿y por qué lo llaman El Llanero? Bueno, será porque me gusta andar, aventurar, conocer gente. Bueno, entonces vamos para que conozcan mi casa, mi familia, espero que no me equivoquen y sea una persona de bien. Gracias, don Juan. Gracias, don Juan. Vamos, vamos. Gracias, don Juan. Gracias. Pásenme más. Suba con mucho cuidado. Los amigos. Muy buenas tardes, Rosendo. Él es de Llanero. Mucho gusto, señora. Mucho gusto, el mío. ¿Cómo está el ambiente por aquí? El ambiente aquí, chica, es lindo el panorama, bellísimo. Lo que pasa es que el invierno ya no, y las plagas nos agobian. Y el río está sumamente crecido. Así lo veo. No se puede salir al pueblo. Así se ve. Venga, pero sean ustedes bienvenidos. Gracias, señor. Me siento, mijo, Fortunato. Mucho gusto. Mucho gusto, amigo. Rosendo para servirle a un amigo más. Fortunato. Rosendo. Llegame. Venga, por favor. Le presento a mi hija, Rosita. Hola. Rosendo para servirle a un amiguito. Rosita, mucho gusto. Gracias, Rosita. Llanero. Sí, por favor. Le presento a mi hija, Rosita. Gracias, amigo. El dañero para servirle. Don Juan, don Juan. Sí. Mija, mija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mija? ¿Qué le pasa? Mija, linda. Rosendo, ayúdame. Rosendo. Por favor. Niña Rosita, ¿qué le pasó? Niña Rosita. Niña Rosita. Niña Rosita. Señora Rosita, ¿su hija sufre de ataques? No, mi hija no sufre de nada. ¿Y entonces qué le pasó? Mi hija, por favor. Mi hijita bella. Reacciona, mi hija. Papá, ¿qué le pasa a mi ñaña? No sé, mírala. Yo voy a ver qué hago por acá. Niñañita, reacciona, por favor. Mamita, ¿qué le pasó? Dime. Dejémosla sola a la bebé. Rosita. Fortunato. ¡A tomar café! Ay, mamá. ¡Qué sueño! ¿Te sientes bien, hija? Luego del desmayo, dormiste como una piedra. Entonces no era un sueño, mamá. ¡En realidad! Cuéntame, en el llanero, ¿cómo es él? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo son sus ojos? ¡Quieta, hija! Él es un hombre apuesto de 35, 36 años. Es atento, amable, sus ojos color verde, bajito. Es muy atento el hombre. Y creo que es el hombre que esta casa necesita. ¡Ay, mamá! Mis sueños se hicieron realidad. Él es el hombre de mis sueños. ¿Qué pasa, hija? ¡Tranquila! ¿Qué pasa? Es que no entiende, mamá. Él es el hombre con el que siempre he soñado. ¡Por Dios! Te volviste loca, hija. Tranquila, ya. Buenas tardes, papi. Buenas tardes, mi hija. Chiquito, venga con un ratito, por favor. Dígame. Váyase a donde, váyase a donde, Juan. Y comuníquenle que hoy venga para irnos a cazar la guanta. Sí, papi. Voy corriendo. Adiós. Ey, muchachos, ¿qué haces por aquí? Papá, papá mandó a decir que vaya a cazar, don Juan, la guanta. Dile, Nacho, que Juan no puede ir porque tenemos visita. ¿Qué? ¿Su familia llegó? No, son unos forasteros que llegaron. Está bien, señora Jacinto. Ya, dile, pero no te olvides, dile eso. Don Juan, ya hay el llanero, pues. Llanero, por aquí tiene que estar. Mira, aquí está el llanero, ya viene llegando. Muchachos, ya el llanero. Sí, sí, pues dale. Dale, pues dale un rato, llanero. Rosita. Ande, mamá. Anda, llama Juan para que venga a comer. Dile que le hice la comida que a él le gusta. Pero anda, hija, no te entretengas con nadie, ni con nada. Bueno, mamá, ya regreso. papá, dice mi mamá que ya vengas a comer. Muchachos, ¿que escucharon? Pues vámonos. Llanero, sí, vamos a comer. Vámonos, vamos. Llanero, dígame usted, niña Rosita. Dime, ¿acaso no te gustó como mujer? Porque tengo algo que decirte. Yo también, niña Rosita, tengo algo que decirle. Pero hay cosas que no me entiendo yo mismo. Pero dime, cuéntame tú primero. Primero la dama, niña Rosita. Dígame usted, yo la escucho. Está bien, te voy a decir. Es que eres tú el hombre con el que siempre he soñado y que no deja mi mente en paz. A mí también me pasa lo mismo, niña Rosita. Es usted la mujer de mis sueños, con la mujer que siempre he soñado. Pero lástima que sea una niña. Discúlpeme. ¡Llanero! Es que ¿acaso no comprendes? ¿Qué eres tú el hombre, mi vida? ¿Qué me ha nacido el uno por el otro, llanero? Usted también comprende, mi niña Rosita. Y escúcheme bien, yo soy un poco mayor para usted. Escúcheme bien, y no tengo cara de niñero. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¡Llanero! ¡Llanero! Charito, ya llegó ese hombre con el que ella tanto soñaba y me dijo Rosita que quería hablar contigo. ¿Y tenías algo de eso, señor? No, no dijo nada, pero como la vi tan enamorada, no sé. Papi, quiero que me des permiso para ir donde mi amiga Rosita. Está bien, Charito, pero vendrá temprano. Papi, cierto, ahorita que me acuerdo, la señora Jacinta me dijo que los Juan no va a poder venir a cazar la guanta. ¿Y cómo es eso? Primero dijo que venía, ahora dice que no viene. No sé, papi. Gracias, mija. Está bien, mija. Lo hice por ti, Charito, porque si yo le digo que llegaron unos forasteros a la casa de don Juan, de seguro no te dejan ir a la casa de él. Gracias, Tito, eres bueno. Pero no le vas a ir ni a mi mami ni a mi papi porque ellos no saben que le dije una mentira. No, yo no le digo. Esperás, no le vas a decir. Ya. No te veo muy bien, te castigaste a un Rosita. Peor que eso, Charito. Hace unos días atrás, llegaron dos hombres a la casa y uno de ellos es el hombre con el que siempre he soñado, Charito. Sí, tranquilízate, pero sigue. Pero Rosita, ¿por qué esas lágrimas? Lo que pasa es que los dos nos rebelamos y él también ha soñado conmigo, Charito. Somos el uno para el otro. No, tranquilízate, amiga, tranquilízate. Pero él me rechaza. Dice que soy muy niña para él. Por lo que veo, tú estás bien enamorada de él. Sí, Charito, eso es lo malo. Pero amiga, ¿qué hago? En primer lugar, quiero conocerlo y luego decirle que tiene que entender que tú ya eres una mujer y que estás enamorada de él. Ay, amiga, gracias, pero yo sé que no te va a hacer caso. Ay, Rosita, no seas pájaro de mal agüero. Por lo menos déjame intentarlo, ¿sí? Ojalá que te escuche. Mija, Rosita, ¿qué te pasa, mija? No me pasa nada, papá. Te veo preocupada, mija, ¿algo te pasa? No, papá. ¿Seguro, mija? Seguro, papá. Diga, mi hijita, el buen trabajo, ¿sí? Bueno, papá. Chao. ¿Qué te pasa, ñañita, que te veo triste? Ay, ñaño, es el llanero. Dice que soy muy niña para él. Y lo peor es que estoy enamorada de él. ¿Qué? ¿Te hizo algo ese desgraciado? No, por lo contrario, eres muy bueno. Ñañita, tú me conoces como yo soy. Si te hizo algo, dime, ¿ve? Mira, ¿ve? Tú me conoces. ñaño, tranquilo. Ni siquiera me mira. Ya, ñañita, yo me voy al trabajo, ¿sí? Cuídate, ché. Chao, ñaño. Ñanero, oye, Charito, mi amiga. ¿Cómo está, niña Charito? Mucho gusto. Ñanero, pase bien. Mucho gusto. Me siento, Ñanero, quisiera hablar con usted. ¿Será que operar podría ser? Puede ser. Dígame, niña Charito, ¿en qué puede servirle? Disculpe, llanero. Usted sabe que es un poco difícil, pero cuando se quiera, se puede. Es de Rosita. ¿Por qué usted no puede comprender que usted ya se ha querido? Y esto no pasa así nomás. ¿Por qué usted desprecia a Rosita? Ah, ya, ya sé por dónde viene usted, niña Charito. Rosita es una chica muy bonita. Es muy linda. Yo quisiera a ella enamorarla, pero... Pero qué llanero. Si usted no se da cuenta, son el uno para el otro. Y ella lo quiere. No haga algo que después se pueda arrepentir. Ya basta, ¿sí? Vea, escúcheme bien, niña Charito. Tengo muchas cosas que hacer. Con su permiso. Ese hombre es más terco que una mula. Sí, amiga. Ese hombre es más terco que una mula. Pero dime Charito, te dijo algo. Cuéntame, amiga. Cuéntame. Bueno, él acepta que hay nacido el uno para el otro, pero... dice que eres una niña. Dime, Charito. ¿Qué hago? Me siento mal. No sé qué hacer. Sigue luchando, que muy pronto él se va a dar cuenta que tú ya eres una mujer. No, no las tengas razón, amiga. Sigue luchando. Llenero. 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 Quiero hablar contigo. Acompáñame. Escúcheme bien, Rosita. Que sea esta la última vez que hablamos. No quiero tener problemas con tus padres. Escúcheme bien, Rosita. Yo te cuido. Yo te respeto. Yo te quiero, Rosita. Entiéndeme, por favor. Está bien, tienes razón. Esta será la última vez que tú y yo hablamos. Pero no digas te quiero. Esa palabra no te sienta bien. Ya, Rosita, por favor, entiéndeme, Rosita, ya. Ya, Rosita, por favor, no llores, Rosita. Mira que me hace sentir mal, Rosita. Yo te quiero, Llenero. Pero es que lo nuestro no puede ser, Rosita, entiéndeme. ¿Por qué, Llenero? Muchas cosas hay de por medio, Rosita. Yo te quiero. Yo te quiero, Llenero. Ya, Rosita, por favor, no digas esto. Rosita, que me hace sentir mal, ¿sí? Por favor, Rosita, ya te dije que mi palabra es no y punto. No insistas, por favor, Rosita. Pero, pero Llenero. Te dije que no, Rosita, no y no. Tranquilo, Llenero. Solo vine a saber algo. Mejor dicho, a salir de una duda. ¿Te gusta esto? Yo no sabía eso de ti, Rosita. Pues si se le tiene que nos buena, Rosita. buena, Rosita. Pues si se le tiene que nos buena, Rosita. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. Mira, Llanero, si quieres, vámonos ahorita mismo. Eso no es un garro sendo. Hay que dar la cara, por más difícil que sea. Además, recuerda, somos personas honestas. Don Juan, señora Jacinta. Sí, Llanero. Tengo algo importante que decirles. ¿Qué tan importante es lo que tienes que decirme, Llanero? Bueno, no sé cómo empezar, pero... Pues hombre, dígalo, de una vez. Rosita y yo somos marido y mujeres. ¿Cómo? ¿Qué? Que Rosita y yo somos marido y mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¡Mamá! ¡Mapá! Llanero no tiene la culpa. Yo me la entregué. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué? ¿No sabes que él es un hombre mayor a ti? ¿Por qué nos haces esto, hija? ¿Por qué? ¡Mamá, yo lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Mamá, yo lo amo! ¿Qué significa esto, carajo? Juan, entiende a la niña. Entiéndelo. Ella lo ama. El Llanero no tiene la culpa. Mira, yo no te puedo comprender ahorita, carajo. Vamos a la casa. Allá hablamos. Vamos a la casa. Vamos. Vamos. Tranquila, hija. Tranquila. Ya que estamos todos reunidos aquí, quiero decirles algo. En mi casa les di comida, trabajo y empleo a dos forasteros. Pero uno de ellos se me robó el amor de mi hija Rosita. Bueno, que sea todo por el amor de mi hija Rosita. Llanero. Digan, Juan. Dame tus manos. Quedas tú como el esposo de mi hija Rosita. Gracias, Juan. Gracias, señora Rosita. Felicitaciones, señor Mero. ¡Uy, qué felicita! ¡Ay, Rosita, Rosita! Ojalá que estés feliz. Un por fin, Rosita, un por fin, un por fin. Ensalada a que mi hija sea feliz. Un por fin, Rosita. Nos entregamos manos de una obra. Gracias, Juan. Un por fin. Solo marido, Rosita. Sí, por fin. Fuiste toda la mujer en mis sueños. También fuiste el hombre en mis sueños. Siempre te fuiste la pasión. Y yo a ti. Siempre te soñé. Llanero. Ahora comprando cuanto mi papá me quiere. Él aceptó nuestro amor. Llanero. Nunca me dejes. Pero, ¿qué está diciendo, Rosita? Eso nunca. Usted es la mujer de mis sueños. Eres parte de mi vida. La quiero mucho, Rosita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tum, 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 Tum Llanero, Rosendo, ¿sabrán ustedes que tienen que irse a las montañas a conseguir la planta para curar a los animales? Lleven todo lo necesario. Café, arroz, azúcar y fósforo. Rosendo, después de esos platos, metelos ahí en la maneta de vía. Ya, Yanel. Listo. Bueno, don Juan, ¿y la planta cuál es? Sí, diga, don Juan. Esta es la muestra de la planta. La planta es color verde con amarillo y el tallo es color morado. Ya, don Juan. ¿Qué cantidad, don Juan? Lo que más puedan traer, con tallo y todo. Con tallo y todo, porque esa es la fórmula. ¿Están viendo, Yanel? Don Juan, sabrá usted que esa montaña se nos tira un día de viaje. Estaremos regresando al día siguiente. Claro, es pesado. No hay problema. Es pesado. Revisen bien sus armas. Mira, Yanel acá. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Estamos cargados, don Juan. Bueno, que les vaya bien, entonces. Gracias, don Juan. Cuídense mucho. No, don Juan. Cuídense ustedes, ya. Gracias. Podrías, tajs. Quien de tu chucha, quieto amor. Qu چuntenme tu chucha. Quien de ver si queremos hacer tía. Quien de tener credencia. Dime quien eres. Dime que eres. Claro, mamá. No, no, no. No, mi mamá. Amigo 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 Cállate Matissa, cállate Cállate ¿Qué pasa aquí, carajo? ¿Quién mató a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a mi hijo? ¡Mátalo, Felipe, chigua de puta! ¡Mátalo! ¿Por qué? ¡Mi mamá! ¡Mi papá! ¡Mi ñaño! ¡Mi mamá! ¡Mi papá! ¡Sale! ¡Camina! ¡Mueve! ¡Camina, chistina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Sélicion! ¡Gallate! ¡Gallate! ¿Qué pasa, Rosendo? ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lanero! ¡Mira! ¿Qué pasa, Llanero? ¿Qué ha pasado aquí? Jacinta y Rosita. ¡Vírala! ¡Rosendo! ¿Qué pasa, Llanero? También está muerta la señora. ¡Uy, Llanero! ¿Qué ha pasado aquí, Llanero? ¡Cuidado, Llanero! ¡Cuidado, ansioso, desgraciados, infelices! ¡Vamos a buscarlos, Llanero, esos maldecidos! ¡Falta Rosita! ¡Hay que buscar a Rosita! ¡Por eso! ¡Vamos a verla! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Dónde estás? ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Todo bien, Felipe! ¡Todo bien! ¡Sigue, sigue, Felipe! ¡Sigue, Felipe, sigue! ¡Mueve! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosendo! ¡Diga! Aquí hay huellas. ¿Eh? Huellas fresquitas, Llanero. Esa huella es Rosita. ¡Rosita! ¡Mamina! ¡Mamina! ¡Párate, párate, rápido! ¡Puedes, eh! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sigue! ¡Bájala! ¡Rápido! ¡Párate! ¡Párate, chucha! ¡Párate! ¡Párate rápido, bárate! ¡Sigue rápido! ¡Párate! ¡Sigue, chucha! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No se me caigan! ¡No se me caigan! ¡No se me caigan! ¡Cuidado, rápido! ¡Camina! ¡Mierda! ¡Pues donde nos va a rocero! ¡Mierda! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maldita, te pensaste largando, ¿verdad? ¡Me toco las pies! ¡Me toco las piezas! ¡Cállate, chucha! ¡Solo, asesino! ¡Me toco las llamadas! ¿Qué hacemos? Amárrala, chucha. Toma, amárrala. Venga, amárrala. ¡Maldita! ¡Amárrala! ¡Sesino, maldita! ¡Quieto, chucha! ¡Amárrala! ¡Amárrala, chucha! ¡Eso, maldita! ¡Pállate! ¡Amina! ¡Llévala, chucha! ¡Llévala! ¡Rosiendo, allá están! ¡Ya, ya lo vi! ¡Dispara, Rosendo, dispara! ¡Sigue, Felipe, que nos ponga a ese desgraciado! ¡Sigue, Felipe, que yo lo mato! ¡Sigue! Rosendo, dime, Llanero. Ese es tuyo, yo voy a traer Rosita. ¡Ah, Llanero! —Le hader. ¡Ah! 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 ¡Maldita! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Las cuentas están saldadas, desgraciado! ¡Esa fue mi familia! ¡Las cuentas están saldadas, desgraciado! ¡Las cuentas están saldadas, desgraciado! ¡Las cuentas están saldadas, desgraciado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Ya, Rosita! ¡Ya! ¡Ya, Rosita! ¡Por favor! ¡Ya pasó todo! ¡Ya pasó todo, mi vida! ¡Ya no van a ver esos desgraciados! Está vengado la muerte de tus padres, Rosita ¡Y Y me dejará mi corazón, sufrirá y morirá, el amor como un cóndor volará, partirá y así nunca más regresará. ¡Llanero! ¿Encontraste a ese desgraciado, llanero? Allá está ese maldito, y bien muerto. Las cuentas están saldadas, Rosendo. ¿Qué es el tuyo? El mío va arriba abajo, bien muerto, llanero. ¡Cumpliste con tu venganza, llanero! Así es, Rosendo. Las cuentas están saldadas. La luna en el desierto brillará, tú venderás solamente un beso. Esperé que nunca volverás, mas siento que no viviré como podré. La angustia y el dolor me dejará mi corazón. Mas siento que no viviré como...